Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y una vez más estamos en un capítulo que no tiene nombre todavía, eso pongan el nombre a ustedes a la sección. Ay, ayúdennos. Pero aquí está conmigo la corresponsal, la colaboradora y partner de este canal ya todo, Gio. Hola. Gio Raga. Bienvenides todes y hoy tenemos una conversación muy interesante y sobre todo muy informativa que nos hace falta. Uy, sí, el tema está muy rudo porque es un problema que se está viviendo, pero bueno, antes de empezar a hablar del problema o de la situación, pues queremos presentar a nuestro invitado. ¿Cuáles son tus pronombres? Él. Él, nuestro invitado. Nuestro invitado. Nuestro invitado, Gus, que presenta de tú. Es que hace mucha cosa. Hace mucha cosa. Hace mucha cosa. No, no hace mucha cosa. O sea, pues, soy Gus Escobar, para quienes no me conozcan, trabajo desde hace bastante tiempo en temas de salud mental, emocional, salud sexual. Y el motivo por el que estoy aquí el día de hoy es que desde hace algún tiempo también trabajo llevando terapia mindfulness para personas que viven en temas de consumo de sustancias. Específicamente, cristal, metanofetamina, pero pues, como decía acá, temas de terapia LGBT, personas que viven con VIH, temas relacionados con autoestima, ansiedad, más lo que sea común en una semana. Y que, que, y vendo tacos. Y vendo tacos los domingos también y genero contenido y así. Ay, haces mucho, es que hace mucho. Yo ya, ve, te lo dije, yo no hubiera podido con esa presentación. A mí ya me dio sueño, ya sé de escuchar todo lo que hace. Y luego, ¿cuándo te enamoras? O sea, ¿cómo le hacen? También, también la guapis que vino la vez pasada y le iba a decir. Yo también. La guapis vendía tamales en la mañana, ¿se le olvidó? No, torta de, de tollo rostizado. Ah, torta de rostizado. Pero, pero también la guapis, yo dije, ¿a qué hora tiene su relación? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Y en relación con seis años y tres meses. Ahora, ay no. Y luego, cuando esto, ay no, ya miren, te empecemos. Bueno, intentamos que estos videos no sean estrictamente rudos como en el tema de que sean aburridos. Son conversaciones que tenemos que tener y seguir abriendo el tema. Si en algún momento la llegáramos a regar, o sea, de verdad, al final es abrir el tema y no lo hacemos con ninguna intención mala. Y además de todo eso, ay, gracias a Pulpa. Ven además lo que acaban de ver. Nos mandaron un brownie con, este, con helado de fresa. Este, bueno, gracias. Gracias, gracias a Pulpa. Ay, ese manchaki de chocolate, ni mano. Dale, dale. No, bueno, pero gracias. Y bueno, lo que decía era eso, que tenemos que hablar las cosas como son y tener, resolver nuestras dudas. O sea, sabes, hay mucho y justo ese tema me parece fuerte, me parece un tema actual que lo estamos viviendo, pero también lo que queremos evitar es poder hacer un juicio que afecte a una persona. No se trata de juiciar a nadie, no estamos juzgando, no somos quien. Cada quien es libre de expresar su sexualidad como quiera y responsable de su cuerpo. Entonces, partiendo desde ese punto, y por eso tenemos aquí a nuestro especialista. Porque si no, yo estaría hablando, hablando con secos de vida. Pero yo sí, yo no me atrevo, yo no soy Laura Bozzo, ni soy Raciado Sánchez Azuara. Ay, que no estaría mal. Podrías, podrías. Ay, es que sí. Denme un programa, ay, che. Hazte cállate, lo estás perdiendo, lo estás perdiendo, la nueva conductora. De hecho, Carmen Muñoz me copió el corte. Sí. Carmen Muñoz no se cortó. Carmen Muñoz está demandada por Damián Cervantes porque le copió el corte. Ya llevan muchos años. Yo dije, ahora que me hice mis mechones, ella también se les va a crecer, pero no. Ya, empecemos con el tema porque... ¿Qué es? Hablamos del cristal. Ok, hablamos del cristal. Me gustaría hablar del concepto en el que va metido el consumo de sustancias, que es Chemsex, que seguramente algunos lo han escuchado. Chemsex es un... El Chemsex como tal siempre ha existido, es algo que siempre ha aclarado. O sea, Chemsex, ¿qué es? La traducción literal, pues es sexo con químicos. Ok. Y ha existido desde que el mundo es mundo porque pues desde que tomas alcohol, te pones medio medio cachondo, estás teniendo sexo por la ayuda de algo externo. Ya hay algo que te modifica. Exacto. Sin embargo, esto tiene entre 10 y 15 años que en Inglaterra, la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, hombres gays específicamente, y una comunidad aparte bastante cerrada con ciertas características muy especiales, empezó como resultado de seguirse la fiesta a utilizar más sustancias para el sexo. Y ahorita vamos a platicar de varios, pero el tema ahorita es el gris. Y de ahí viene el nombre Chemsex, ¿no? Sexo con químicos y que incluye si tienes sexo con motas, si tienes sexo con poppers, si tienes sexo con... que te gusta. Coca, M, G... Con cualquier sustancia. Con cualquier sustancia. Y en el caso específico del cristal, que es por lo que estamos hoy aquí, el tema es la capacidad que tiene la sustancia de que te puedas enganchar muy rápido con eso. Y en México es ya un problema de salud. De salud pública. Pero no es un problema de salud pública, al menos hasta donde yo lo he visto, no sé aquí estuvo Kik Baruch, él conoce mucho también la estadística de eso, reconocido por el gobierno. Te hablan en general de drogas y a ver, ¿qué es lo que... si recuerdan algún comercial de drogas del gobierno? Está mal, las drogas destruyen, tu vida se va a ir al caño, bla, bla, bla. Y entonces lo estigmatizan muchísimo. Exacto. Y estoy yendo por otro lado, que no era el que pensaba, pero creo que está chido. El gobierno, por ejemplo... Es cierto programa. El gobierno tiene programas interesantes y bien pensados para los consumidores de sustancias. Pero ningún consumidor de sustancias, cuando primero le dijiste al comercial, güey, está de... Sigo la chingada, güey. ¿Te hacen algo en el video? ¿Sí? ¿Puedes ir a la chingada? Sí. Sí, sí puedes. Yo lo censuraré, pero... Si estás recibiendo la información de que está mal, de que te estás haciendo daño, de que las drogas son malas, de que el consumo de sustancias está mal, pues lo último que vas a hacer es ir a pararte a un módulo de salud para decir, soy consumidor, nadie lo hace. O sea, y de verdad su programa, cuando yo lo evalué alguna vez en Veracruz, yo vivo en Ciudad de México y en Veracruz, era... es bastante bueno. Tú conoces el programa. Sí. Ok. ¿Y quién viene? No, pues es que casi no tenemos afluencia. Y yo, pues no, güey, ni van a tener afluencia, nadie va a venir a tocarte la puerta para decir, estoy pasando por una situación de consumo. Porque está mal enfocado el discurso realmente. Exacto. Es que el problema a veces de los programas es que no los hace, no integran especialistas para saber dirigirse. Entonces ponen a los de comunicación. Los de comunicación no hacemos nada, no estudiamos. Los que estudiamos comunicación no entendemos nada. No entendemos. Asesórense antes de empezar a crear comerciales. No, de verdad lo digo de buena onda. Ponen a gente inepta. De verdad. Porque no saben cómo comunicarse, cómo conectar, cómo generar empatía. No hay un entendimiento del problema. Ok. Ese es el primer punto. Y el segundo que me gustaría abordar es que el consumo de sustancias lo único que hace es ser un espejo o una lupa, como lo quieras ver, de cómo estés tú. Si tú usas una sustancia, la que sea, para potencializar lo que estás sintiendo en el sexo, qué chingón, ¿no? Si la usas para eso. Si la usas para reemplazar algo que no estás sintiendo, para sentirte mejor porque te sentías de la chingada, para conectar con algunas personas porque no tienes esa capacidad de conectar, lo que va a pasar es que vas a empezar a generar esa dependencia. Ok. No es que la sustancia sea mala, no es que el consumo sea malo, es que tienes que tener bien claro para qué. Yo siempre le pregunto a las personas, a ver, güey, ¿para qué te vas a drogar? ¿Para qué vas a consumir una sustancia? ¿No? Y en el caso del Cris, volviendo, que estoy haciendo todo este resumen porque en general aplica igual, sin importar la sustancia, el tema es el potencial adictivo. Hay dos maneras de consumir cristal. Una es fumado, el polvito lo pones en una pipa, aspiras el humo y lo sacas, y la otra es inyectar. Casi en todos los casos la gente pasa como por los dos pasos, ¿no? Casi. Empiezan a consumir fumado y después alguien los invita a inyectarse o después deciden experimentar más porque su resistencia se va incrementando a la sustancia y entonces quieren sentir más y llegan al inyectado. No todo el mundo llega al inyectado, no todo el mundo tiene problemas de funcionalidad, que es esto que, o sea, tú puedes fumar y si, o puedes consumir la sustancia que sea y si tú al otro día tienes que trabajar y vas a trabajar y cumples con tu trabajo y luego te vas al gimnasio y luego haces toda tu vida y en la noche te vuelves a echar un fume y así es tu ciclo, entonces estás siendo funcional. Ok. No tienes una situación de consumo que. Claro. Que esté impactando de manera negativa en tu vida. Sin embargo, si eso no ocurre, si eso no ocurre, entonces sí tienes que echarle un ojito porque pues de lo que se trata es que vivamos nuestra vida y la experimentemos de la mejor manera. Tener identificado hasta los grados, ¿no? De saber si logramos diferenciar si somos consumidores, hasta qué lado nos volvemos dependientes o no, o simplemente se convierte en algo funcional en nuestra vida, ¿no? Y el para qué. Y el para qué y el cómo te sientes al respecto. Es que se vuelve muy curioso. Si ustedes checan a cualquier especialista en consumo de sustancias, de lo que les va a hablar es que no es a lo que te vas a enfocar el consumo de la sustancia. Si quieres ayudar a la persona en su proceso para reducción de daños o para contención o para llevar, mantener, porque hay personas que así lo deciden, mantener un consumo de manera más responsable para consigo mismos, el tema está en que en lo que te tienes que enfocar no es el consumo de la sustancia, sino que te llevó a consumir lo que sea. Y estamos hablando mucho de Criscos porque creo que la cuestión que pasa aquí, y supongo que por eso estamos acá, es que muchos de nosotros, yo creo que ya la mayoría, hemos conocido a personas que la vemos ahorita y dentro de seis meses dices, güey, qué chingados pasó, ¿no? Por esa situación de que empiezan a consumir con muchísima frecuencia y entonces, bueno, vamos por qué es lo que pasa con el Criscos, ¿no? Ok, un consumidor. Un consumidor. Ok. De inmediato, que eso es lo, eso es lo padre y eso puede ser lo terrible del consumo de Criscos, de inmediato a los pocos minutos empieza una sensación de euforia, de libertad, de poder, son las palabras que más me repiten todos los pacientes. Ok. Ok, también hablando en primera persona porque evidentemente cuando yo conocí consumo de Criscos, dije, aquí hay algo que no este, como que no estamos poniendo suficiente, atención y esto puede crecer y en efecto creció. O sea, el número de pacientes que tuve se incrementó, se incrementó durante la pandemia que estábamos encerrados, no sabíamos qué hacer con nosotros. ¿Este crecimiento es a raíz de la pandemia? Ya venía, ya venía, pero se incrementó. Ok. O sea, ha sido algo que, insisto, no traigo gráficas ahorita, pero tampoco es el caso porque la práctica no va para allá, pero sí se incrementó con la pandemia. Ok. Y el no saber hasta dónde o en qué momento tienes que llevar a cabo acciones para poderlo gestionar de una manera adecuada. Que es lo que decíamos otra vez, no es que esté mal, pero hay una diferencia muy grande entre que, en tu salud física, entre que fumes una vez a la semana a que fumes todos los días, varias veces al día, ¿sí? Entonces, es exactamente lo mismo. Y en este caso, pues bueno, algunas personas, muchas de las personas de la comunidad... Espera. Espera, un ratito, porque uy, los carros, miren. Ya, listo. Ya se fue. Este... Ya perdí el hilo, Dios mío, ya soy más disperso que los perros de off. ¡Ardi, ya! Ah, ok, decíamos, ¿cómo te sientes? Entonces, sientes esta sensación de euforia, esta sensación de poder, esta sensación de libertad. La mayoría de las veces el consumo va asociado a lo sexual, entonces es como... Voy a aumentar el líbido, voy a sentirme mucho más capaz de hacer cosas que no haría bajo, si no estoy consumiendo la sustancia. Y ahí es donde muchas personas comienzan a clavar, porque es, güey, no mames, así me siento súper chingón. Esto que no había experimentado antes, me lo da, a huevo, venga. Ahora, el punto es que si eso que estás experimentando no te lo das tú a ti mismo o no generas herramientas dentro de ti, en lo emocional, en lo mental, para sentir eso, te vas a volver dependiente de la sustancia. Digo que es el ciclo básico de cualquier consumo. La cuestión con el Cris es que como es tan potente el resultado, es muy fácil que... Pero a la primera, yo y cualquier terapeuta seguramente allá afuera que trabaja con esto en el tema de Cris, tiene pacientes que se engancharon la primera vez. Es más, tengo un paciente que se enganchó sin saber, y seguramente hay muchos así, sin saber que le habían dado. Porque el tema era que le encantaba coger, le dijeron, fúmate estos. Y yo, y él, sí, tres días después estaba en su casa. Ojo, chavos, no es para espantar, aquí no estamos, estamos buscando lo contrario, no es estigmatizar, sino es entender. Y este chico es, tres días después supe qué era, le hablé para, oye, ¿qué me diste? Entonces, ahí es donde entra la responsabilidad. Sí, me quiero sentir chingón, qué padre, pero insisto, algo que puede darte mucho más control en tu vida es respirar profundo tres veces, y no es broma, respira profundo tres veces, y pregunta, ¿para qué? ¿Para qué lo quiero hacer? De verdad que eso puede ser un cambio, porque entonces te vuelves mucho más consciente de lo que sea que estés haciendo. O sea, ya sea que vayas a consumir una sustancia, ya sea que vayas a coger con un vato, o ya sea que vayas a elegir un trabajo. Ese es el punto. ¿Dudas hasta aquí? No, va bastante claro el tema. O sea, creo que vamos bien. Ok. Entonces, ahí empieza ese tema enganche. Ahora, hay una dinámica muy interesante en lo social, en el consumo cuando va muy asociado al sexo. También hay muchos consumidores en solitario que lo usan más para relajarse que para lo sexual. Ok. Pero es bastante común que el consumo sea grupal. Te invita a alguien, te invita a alguien a una fiesta a su casa, y pues en la fiesta llegas a varios vatos, regularmente todos desnudos, viendo porno, y en el fumo. Y las fiestas pueden durar una noche, dos, tres, cuatro, cinco días, ya lo sabemos, ¿no? Una semana. Y están consumiendo para mantenerse en la rush, en esta sensación eufórica y agradable y exaltada de los sentidos. Y deja de haber sexo. ¿Y deja de qué? Deja de haber sexo. Ok. Ok. Entonces, están nada más desarrollando como una cuestión convulsiva de ver a quién más invitas y viendo porno o no, pero, o algunos sí experimentando en lo sexual, pero al final se vuelve un tema en el que lo sexual acaba pasando a segundo término, aunque esa fue la razón por la que llegaste, porque con lo que te quedas es con la sensación que estás experimentando. Y ahí es donde mucha gente se empieza, insisto, a clavar más. A enganchar. A enganchar más, a enganchar. ¿Cuáles serían los puntos aquí que creo que valen la pena? Tomar en cuenta si ya eres consumidor, si tienes curiosidad. Si tienes curiosidad, me recuerdo muy bien que dijo Rick Marucci una vez, no lo hagas. Y no porque lo estemos estigmatizando. Ojo, si tienes curiosidad y no sabes para qué, no lo hagas. Si tienes curiosidad y ya sabes para qué y tienes claro y cumples con estas cositas que vamos a decir ahorita con ciertas bases como tu red de protección, entonces, aviéntate. Primero, que tengas un grupo de personas a quienes puedas acudir en caso de que no te sientas al 100. Espacio seguro. Que estas personas también sepan, no que sean los consumidores que estás conociendo, pero que sí pueden saber de los resultados del consumo de cualquier sustancia, en este caso el Cris, mucho mejor. ¿Por qué? Porque el punto aquí es que el aislamiento es una de las cosas que más nos pega. Porque mientras estamos aislados estamos hablando solamente con nosotros mismos y nos estamos repitiendo el diálogo que hemos traído toda la vida, potencializado por lo que sea que estemos consumiendo. Y si tienes otros puntos de vista te pueden ayudar. Desafortunadamente lo que pasa mucho con Cris es que la gente se aísla y no le quiere decir a nadie porque cree que está mal, que los van a juzgar, que los van a juzgar. Van a caer en el estigma. De hecho, es curioso, algunos de mis pacientes, el tema ni siquiera, ellos creían que era un consumo muy constante y ya que lo evaluamos pues el consumo no era tan constante, pero como se sentían muy mal con ellos mismos después de hacerlo, ese era el problema a tratar. Y la mayoría de ellos hoy en día han reducido su consumo y llevan como una relación funcional lo que decíamos. Mucho más consciente. Exactamente. Insisto, me decía hace poco alguien, ah, entonces lo que estás diciendo es consume drogas y nada más cuídate. No, lo que estamos diciendo es, lo más importante aquí es hazte responsable y conócete para que entonces el resultado de lo que sea, chavos, pero neta, insisto, de lo que sea, el resultado de lo que sea en nuestras vidas esté en un nivel de conciencia diferente. Porque no es lo mismo decir, ¿a qué me diste? O sea, tres días después que ya me fui, decir, ah, ok, esto puede tener estas consecuencias y lo quiero disfrutar de esta manera y yo estoy en el momento adecuado para hacerlo, vas. Que nos podemos espantar de esto que acabas de decir, pero son responsabilidades que vienen desde el momento en que tomas alcohol, por ejemplo, o que fumas un cigarro. Entonces es eso. Hasta tomar refresco. Hacerlo consciente. Hasta el azúcar. Y ser responsable contigo mismo, ¿sí? Exacto, sí, o sea, lo que hace la diferencia es que son drogas socialmente aceptadas, alcohol, azúcar, tabaco, y que en algunos casos hacen más daño que otras que están súper estigmatizadas. Daño físico, o sea, y la generación de dependencia desde la perspectiva desde el punto de vista químico. Entonces creo que es por ahí el caminito. Tener un grupo de apoyo, lo que decían, zona segura, saber que... ¿Qué? El ruido. Perdónenos. Y yo así volviéndome loca, ¿sí? Perdónenme. Que las personas sepan que estás consumiendo, que ese es uno de los puntos más críticos, ¿no? Las personas empiezan a aislarse y entonces tu núcleo o las personas más cercanas notan algo raro, pero como tú no les estás comunicando, lo que está pasando es, güey, pues no tienen herramientas como para poder acompañarte en el proceso y decirte, güey, está chingón, ¿no? O sea, sí te entiendo. Y el proceso, en lugar de reforzarse hacia el lado productivo, funcional, se refuerza hacia el lado contrario. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, yo creo, me gustaría que habláramos sobre qué pasa cuando, pues, es que no sé si es correcto. Tú échale. Pero pues mejor preguntarlo por si sí podemos evitar esos discursos. Claro, aquí todos somos ignorantes, entonces mejor preguntar. ¿Qué pasa cuando la droga te domina, cuando el cristal domina a la persona? Me gustaría que habláramos sobre este tipo de cosas porque seguramente muchos, muchos de ustedes, muchas, muchas, hemos escuchado que tenemos algún amigo, amiga, amigue que que ha perdido este control y que los efectos que tiene han sido rudos porque sé que hay, o sea, desde que se les desabla paranoia, esquizofrenia. Entonces, me gustaría hablar sobre esto e insisto sin querer juzgar nada, sino más bien cómo podemos apoyarles para que no se sientan que estamos ofendiendo, invadiendo espacios, queriendo cambiar. Bueno, entonces, primero, partiendo desde esto, ¿qué efectos, cómo podemos identificar cuando algo, cuando este, cuando el cristal te está afectando? Bueno, el más notorio es el aislamiento. Aislamiento. Y a veces es un aislamiento extremo, o sea, la persona ya no la ves, no solo ya no la ves tan seguido, sino ya no la ves en la calle, o sea, vas y sí lo ves en su casa y te recibe y todo, entonces, si ya sabes de ese grado de aislamiento, ese es el primero, que insisto que desde mi perspectiva es el más dañino porque estás reforzando tu diálogo interno que te llevó hasta ahí. Lo otro, pues bueno, depende de cada persona. Conozco también personas que llevan cinco o seis años consumiendo y los ves casi idénticos, con todas las desveladas y el no comer. Ah, bueno, es que estamos saltando, no importa, no hablamos de los efectos. O sea, ya te pusiste chingón, ya te pusiste caliente, ya dijiste, quiero que me c***es, cabrones. Y también con la subida de serotonina a dopamina, duermes, puedes estar dos, tres días sin dormir, dependiendo con qué frecuencia estuviste consumiendo, no te da hambre, ¿sí? Y lo que decía, su libro está muy, muy exaltado. Entonces, imagínate estar sin dormir, sin comer y además teniendo actividad. Eso es importante, si ya estás ahí, la recomendación de cualquiera que conozca es decir, mantente hidratado y aunque no tengas hambre, ¿cómo? Eso es durante. Ahora, regresando a lo que preguntaban ustedes, cuando veo que alguno de mis amigos está como que, que ya me di cuenta, pues, ¿no? Porque nos damos cuenta que algo está raro y dependiendo de lo que sepamos está raro. Primero, ofrecer la ayuda desde lo que decías, desde el cero estima, güey. No te veo igual que siempre, y ese es el discurso más importante, y te quiero ver bien. Porque también cuando empiezan estos procesos en los que se incrementan los estados de paranoia, las personas pueden tender a ver todo como una agresión. Ajá, eso era, principalmente. Entonces, de la manera más amorosa posible, de la manera más, más sin miedo también. Algo que me he topado es que a veces los amigos nos acercamos con miedo a que la persona nos rechace, pero con el miedo de que el rechazo pueda hacer que se corte la comunicación. Sí. Entonces, sí, es un poquito con firmeza nuestra hacia nosotros acercarnos a la persona para decir, güey, qué pedo. O sea, no qué pedo cuestionando, sino, te quiero ver chingón. Ajá. De ahí, lo que es importantísimo es buscar ayuda. O sea, ya sea con el núcleo más cercano, familia, amigos, pareja inclusive, y con el apoyo de un especialista. Ya en esos niveles de los que estás hablando. Te preguntaría, ¿hay cosas para las cuales yo tengo la teoría de que si la persona no pide ayuda, no se la tienes por qué ofrecer? Hay cosas para las cuales yo pienso esto. En el caso del cristal específicamente, porque por lo que yo he visto en amigos, y lo digo desde mi ser, intentamos que salgan porque no se han dado cuenta, porque se vuelve un círculo de mentiras, de una situación emocional en la cual la pasan rudo, el aislamiento físicamente. Entonces, obviamente quisiéramos ayudarles, pero el tema es que ellos a veces dicen, estoy cool, no pasa nada. Entonces, ¿cómo lograr diferenciar esto de si realmente puedo ayudarle o no tengo que ayudarle porque no lo quiere, no lo necesita? Bueno, aquí estás diciendo los puntos básicos, que es, si alguien no está pidiendo ayuda, si no busca la ayuda, pues va a ser muy difícil viniendo de fuera a la valla aceptar. Es bien triste eso, pero es real. Sin embargo, sí, a lo mejor una manera sería un acercamiento nada más para hacerle saber que estás ahí. Que estás ahí, claro. Ese sería lo que sí puedes hacer, porque en realidad el proceso es individual y cada uno de nosotros decidiremos en qué momento, o podremos decidir que no, podremos decidir que no. O no tomarlo, sí. Exactamente. Pero hacerle saber que dentro de su aislamiento estás ahí y puede acudir a ti. Exactamente. Ojo, con lo que vamos a decir, porque no es para estigmatizar ni para meter miedo, es para que lo tengamos claro. También existen ciertas dinámicas que tienen que ver con el consumo grupal, y en las que se da a veces, quiero encontrar la palabra adecuada, se da, se pueden dar, se pueden generar situaciones de abuso sobre los nuevos consumidores. Y entonces tú llegas a un lugar, la primera o la segunda vez que consumes, y resulta que nadie te pone un límite porque no están siendo responsables de ese grupo contigo, o están siendo responsables hasta el límite que ellos conocen, fíjate eso. Cada quien se ocupa en su cuerpo. Ah, sí, sí es, ¿quieres más? Ah, va. Entonces, esas personas se mantienen más tiempo en la dinámica de la reunión, de la situación grupal, del que consideraban estar. Y también puede ser que se queden ahí como, suena bien feo esto, ¿no? Ojo, estamos hablando de situaciones que no son la generalidad, pero es para que ustedes también entiendan, que puede ser el medio de atraer a más personas, porque esa es la dinámica, en este caso específico, de lo grupal. Entonces, atraer a más personas, y entonces yo me quedé aquí, y estoy muy contentito porque estoy consumiendo, y llegan más personas para que se vaya nutriendo más el grupo, que entran y salen y tal. Y ojo con eso, porque al final de cuentas tienes que hacerte tú responsable de ti. Y nadie puede, ni debería, aprovecharse de ninguna situación para llegar a generar condiciones que atenten contra tu integridad. Ahí es el tema de KEMSEX en general, que cuando, no vamos a hablar de esto en esta vez, pero cuando mezclas sustancias, o cuando no sabes controlar el consumo de la sustancia, puedes acabar sin saber qué pasó anoche, y entonces tuviste N relaciones de riesgo, y las ITS se tocan la puerta, y otra vez, no hay nada de malo en que tengas una ITS, sin embargo, pues no creo que estaba como en tu agenda, ¿no? Que pudiese ocurrir, y cuando no te haces responsable de esa parte, pues estás poniendo en riesgo tu salud. Si esa es tu elección, está chingón, solo es importante que lo sepas, que lo tengas muy claro. No es para espantar, ahí está, ocurre, y creo que es importantísimo que lo tengas aquí antes del proceso. Hay una pregunta que a mí sí me acaba de ocurrir, a la hora de que consume alguien, y por ejemplo, existe la posibilidad de que una sobredosis le llegue a, es un decir, no lo sé, insisto, soy intonante, un paro cardíaco, o sea, ese tipo de cosas, ¿qué reacciones puede tener un consumo en exceso? Pues, lo que ocurre en realidad, es que si incrementa tu ritmo cardíaco, si incrementa tu presión arterial, y si llevas varios días de sueño, o si hay un consumo exagerado, sí puede venir en una falla del corazón, un paro cardíaco, o en cuestiones, depende también del tiempo que lleves consumiendo, cuestiones que hayan afectado a otros órganos, porque tus riñones y tu hígado tienen que estar así, entonces lo estás poniendo en una sobrecarga, el tema del sueño también puede afectar a algunas personas, o sea, tanto tiempo sin dormir y sin comer, y además, con el corazón a todo lo que da, dependiendo de cuáles sean tus condiciones de salud en ese momento, te pueden provocar hasta la muerte, no queremos decir lo que es el resultado, pero sí, sí puede ocurrir. No, pero es que es importante como aterrizar todos los problemas, estamos hablando desde alguien que quiere consumirlo, porque sabe a lo que le está tirando, porque es responsable de su salud, hasta alguien que puede pasar, como nos lo comentaste, que a alguien le dieron algo sin saber qué era, y de repente se volvió consumidor, o sea, sabes, es aterrizar cualquier panorama que pueda suceder, para que estemos un poco más informados, para saber cómo abordar cualquier situación, a lo mejor nosotros o nosotres, o a lo mejor tú te la estás viendo y dices, no, pues a mí no me interesa, a lo mejor tienes un amigo que sí le interesa, y no sabes cómo abordar el tema con él, y a lo mejor tú puedes convertirte en su espacio seguro, a lo mejor tú puedes ser quien le puede cuidar en alguna situación, en alguna crisis que pueda sucederle, entonces creo que por eso es importante saber, o sea, cómo abordar esta situación. Creo que es palabra clave saber, o sea, si te vas a meter algo, lo óptimo sería, ya sé que no es lo que ocurre, pero por lo menos métete a internet, wey, y ve qué te va a pasar, o sea, la información sobra de cualquier sustancia, entonces, métete a internet. Pero es que yo ahí quiero ser un poquito así quisquilloso, justamente lo que al principio hablabas, llegas a buscar información, y buscas información donde te dicen de una manera mala, o sea, por mala me refiero a negativo, los enfocos siempre son el juzgar, ajá, y el estigmatizar. Entonces, justo el saber a dónde llegar, para poder tener una información sin juicios, que tú puedas crear tu propio criterio, y sobre eso tomar decisiones a tu cuerpo. Que lo ideal es justamente acudir con un especialista, o que un especialista nos informe sobre esto. Ok. Sí, yo lo que les diría es, busquen, tenemos un montón de asociaciones aquí en México, que empiezan con cierto perfil, pero que siempre están, acaban estando ligadas, ¿no? Con el tema del consumo, pues por muchas razones. Y yo lo que diría es, busca, con quién vibras, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con la gente de Vivo Libre, con la gente de Sexcándala, con la gente de Inspira, y muchas otras organizaciones de la sociedad civil, que promueven esta información sin prejuicios. Claro. Sin estigma. Claro, que ya hay un filtro por parte de estas organizaciones, para que la hagan llegar ya sin este estigma. Exactamente. Entonces, porque otra vez, si llegas en la calentura a la fiesta con alguien más, y pasa, pues también documentate después, no está mal. O sea, porque pasa. Pero sí documentate un poquito. Tener información, te puede evitar un mal, un mal trago. Es más, tener información te puede ayudar a que verdaderamente, lo que decíamos hace rato, de verdaderamente disfrutar más tu sexualidad, con el consumo de una sustancia, todos felices y contentos, y pues dar un paso hacia un mayor autoconocimiento. Creo que al final todo esto se reduce a qué tanto te conoces, qué quieres para ti, cómo quieres experimentar tu vida. Yo hay un punto que quisiera tratar, porque de un amigo, es que son tantos los casos que llegan, me llegaron a contactar familiares. Entonces, me dijeron como, está consumiendo algo, ¿no? Entonces, cuando yo me enteré, supe que a veces para las personas, cuando se encuentran en un estado más difícil, obviamente a veces no lo reconocen. A veces puedes saber que sí, y les gusta estar ahí, ¿no? El punto es, la familia estaba desde una etapa de, es que no sale porque no quiere, pero también hay que saber que las sustancias, pues el cuerpo se vuelve dependiente. Y entonces ellos creían que era como, pues que decida, y es como, o sea, sí, y después de todo esto adicional, empezaron a juzgarle. Y entonces, yo desde mi punto de vista fue, lo primero que tienen que hacer es informarse de ustedes como familia, para que puedan ayudarle a esta persona. Porque, pues sí, a lo mejor ustedes quieren que no consuma, pero si ustedes no entienden desde el problema, desde la adicción, y desde la sustancia, y de cómo funciona en el cuerpo, y lo que genera, pues no van a entender, porque no se trata nada más de decirle, pues ya sal del hoyo, es como, o sea, porque lo ves muy fácil de, échale ganas, el típico échale ganas, y es como, pues no se trata de echarle ganas, también se trata de que tú como familia, tú como hermano, hermana, primo, papá, mamá, también te involucres en el tema, ¿no? Y desde una perspectiva empática, hace rato hablábamos del tema de la empatía, creo que es lo más importante. La importancia de la empatía. Si yo lo estoy juzgando, no te voy a poder ayudar. Entonces, me informo, o busco un especialista, que me apoye en el proceso, pero, la red de apoyo, tiene que estar conformada por personas, que te hagan sentir bien. En mi trabajo, en el área en la que trabajo, en Mindfulness, hay algunos estudios en Estados Unidos, que se llevaron a cabo, en San Francisco, en Nueva York, en los que, el approach, la aproximación era, acercar a las personas, fuese, quien fuese su red de apoyo, acercarlas para que estuvieran físicamente ahí. Era todo. O sea, no había nada más que hacer. Y el hecho de poder platicar, de sentirte cobijado, de sentir abrazos, hay por ahí un tema, con todo el tema, hay por ahí, perdón, un par de investigaciones, sobre todo el tema físico, de recibir abrazos, de recibir afecto, que ayuda. ¿Por qué? Porque también estamos generando, estas hormonas en nuestro cuerpo, cuando nos abrazamos, nos besamos, y nos sentimos queridos. Y entonces, esto se vuelve importantísimo, es decir, güey, no voy a hacer otra cosa, más que tratarte bonito, como te mereces, no rechazarte. Y en el momento en el que eso ocurría, bueno, insisto, estos estudios lo han demostrado, yo tengo por ahí un par de pacientes que, lloras, porque te das cuenta que, tenía años sin recibir un abrazo, y en el momento en el que, los vas acompañando en el proceso, para esta reintegración, con la familia, amigos o lo que sea, y empiezan a recibir, esta retroalimentación positiva, desde ahí empieza, a modificarse, su nivel de peso. no siempre va a ser así, ojo, pero es la importancia, o sea, si te aíslas, estás perdiéndote la oportunidad, también, de recibir lo bueno que hay afuera, pero si lo que está afuera, con las buenas intenciones, viene desde el desconocimiento, o el rechazo, por mucho amor que le pongas, no vas a poder ayudar a la persona. Neta, vaya niebla, así de güey, venimos a darte abrazos, venimos a tomarnos el café contigo, no, ni siquiera vamos a hablar de nada, pero no te vamos a permitir que te aíslas. Y yo tengo otro ya, es que uy, es que pasé en el tema, yo miren, a mí me dicen, ahora le habla, yo era un especialista, dije, no, pero sí, era importante como señalar, que hasta donde tengo entendido, porque qué tal dices que no, a moda de mí, porque dices hasta donde tengo entendido, es que luego la gente corta fragmentos, y me ponen como tonta, se descontextualiza, se descontextualiza, pero para eso estamos aquí, para informarnos, una vez dije que, que yo tenía privilegio, por mi color de piel y así, y lo quitaron, quitaron ese fragmento, y pusieron la, como dijeron, como la privilegiada por ser blanca, y así quedé como estúpida, y me empezaron a poner comentarios de, se me cayó un héroe, y yo de que, güey, no, entonces por eso me gusta recalcar, que soy tonta, que soy ignorante, y que estoy aquí para aprender. No, todos somos tontos, todo el tiempo, de algo, todos somos ignorantes, y todos somos ignorantes de algo, creo que eso es también importante, asumir que somos ignorantes. No hay otra, pues si fueras a lo todo, yo ya estaría dominando al mundo, serio, Bill Gates se quedaría, salió del chat, pero bueno, ajá, a veces tengo entendido que cuando las personas ya empiezan a tener un, como esta decisión de querer salir, o bien, les quieren acompañar para que puedan lograr salir de la adicción, o de este problema, no nada más es de la decisión y la terapia, también se necesita de medicamentos que puedan, en el cuerpo, como sustituir, o como empezar a balancear, como las sustancias, no sé si esto es real, o no, y por eso, por eso se pregunta, ajá, ok, yo no soy psiquiatra, entonces no me voy a meter en terrenos que no me competen, solo voy a hablar de lo que sí sé, ajá, ok, el punto es que sí, por supuesto, lo que estás provocando cuando, cuando consumes una sustancia, que está alterando la producción regular de hormonas en tu cuerpo, de las sustancias que sean, es que estás provocando un desequilibrio químico, neuroquímico, bioquímico, etcétera, es como cuando vas de antro, ¿cómo es la combinación que decía? es, este, la tacha, más, es, es silenafil, más el náitol, más el agua, ¿por qué? porque puedes perder la erección con ciertas sustancias, y entonces necesitas silenafil para recuperarla, pero después pierdes el sueño y tienes que meter, básicamente lo que hacemos con las sustancias externas es, intentar reproducir el mismo ciclo que ya tiene nuestro cuerpo, ¿sí me explico? entonces, sí, sí, es lo más recomendado, y lo más recomendable más bien, es que haya, en estos casos, el acompañamiento de un psiquiatra, alguien que pueda, determinar qué tipo de medicamentos puede recetar, para poder ayudarlo más fácil, y también hay muchas, bueno, muchas, pero varias maneras de llevar a cabo la intervención en cuanto al consumo, porque no es algo como que digas, ah, qué bueno que quieres, sí, mañana deja, no, no te va a funcionar, eso no va a ocurrir, y entonces, en lugar de empezar a solucionar el problema, lo puedes inclusive agravar, no quiero decir problema, la situación, la situación, entonces, sí, si hay, no puedo hablar de algo que desconozco, desde mi perspectiva, varias veces me ha tocado hacer trabajo en conjunto con psiquiatras, para que ellos se encarguen de la parte que ellos saben hacer, y es que eso es lo importante, también poder, poder, eh, llevar un acompañamiento con diferentes especialistas, porque también, tampoco quiero poner en tela de juicio, no cualquier médico puede recetar cualquier cosa, porque, y tampoco hay médicos que están especializados en sustancias, ni siquiera en VIH, hay muchos médicos que van persiguiendo ignorancia, entonces, hagan acompañamiento a personas que vayan, de especialistas, especialistas reales sobre el tema, porque, uy, no, a mí me ha tocado alerta, cada tontería, sí, y por eso es importante saber a dónde acudir, con quiénes, quiénes son los especialistas, yo, creo mucho en el tema de, si sirve en primera persona, por lo menos, a qué me refiero con primera persona, alguien que ya haya pasado por ahí, va a ser mucho más fácil que te ayude, te vas a sentir más cómodo, porque no vas a, a sentir prejuicio alguno, vas a poder decir, las cosas como las estás experimentando, porque sabes que del otro lado, claro, no estoy con esto, híjole, ya tengo que hablar cosas como tú, porque, a mí, a mí también me llueve, porque te van a cancelar, a mí, no, a mí muy poquito, pero bueno, luego los psicólogos entienden, a ver esas cosas que digo, y que yo no dije, paciencia, no, pero, no con esto estoy diciendo que no haya profesionales, que además, están certificados para ello, aunque ellos no hayan, aunque no hayan vivido esa experiencia previamente, la persona, sí, esto ayuda, pero sí busca a alguien que tenga experiencia, con consumo de sustancias, algo con lo que nos topamos, con frecuencia, de quienes recibimos, este, clientes, o personas que vamos a realizar el acompañamiento, en estos casos, es que fueron con un, buen terapeuta, pero que no está especializado, que no tenía experiencia, entonces, como que, podrías llegar hasta acá, ¿no? y pues, te quedas en el camino, ajá, y, y la misma persona se siente estancada, y el mismo terapeuta también no sabe cómo, eh, y, ¿cómo llegas a esas personas? pues, preguntan, ya cuando la persona quiere, está dispuesta a modificar, sus hábitos, o sabe que está, eh, presentándose, una situación en su vida, que él mismo no puede gestionar, ok, buscar, porque siempre hay información en internet, personas que tengan la experiencia, en el tema del consumo de sustancias, ojo aquí, para que, si ustedes creen, o consideran que a veces, mandar a alguien a una granja, a esos lugares que, son más violentados, y que cuando quieren reintegrarse, o sea, bueno, es que también, hay mucho por el tema, miren, yo no podría extender dos horas con dudas, con preguntas tontas, como yo le digo, pero cero preguntas tontas, sí, o sea, pero es que sí, o sea, cuantos no son internados, en estos centros, que lo único que hacen, es encerrarlos, evitar el consumo, violentarles más, les generan una ansiedad, les genera un, 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 pues sí, por dentro una crisis, un problema, y cuando salen, de repente, es como, pues, no tienen una estabilidad, en general, en su salud, entonces, les afectan más, en vez de ayudarles, y aparte, son violentados, o sea, sí, sí lo sé, no son todas, ojo, también, no son todas, no es cierto, no es cierto, no, pero, pero, pero hay que, hay que aceptarlo, muchas veces, en exclusiva, Damián Servietes dice que, no, pero mucho, mira, yo te lo digo, porque yo vivo en Iztapalapa, tengo contacto, con mucha gente, que consume drogas, y la gente que vive en Iztapalapa, no me va a negarlo, entonces, desde familiares, desde amigos, compañeros, excompañeros, sabemos cómo es el círculo, y sabemos cómo es las situaciones, de cuando los mandan, es un decir, a Chimalhuacán, a Texcoco, y en todos, yo nunca he encontrado, un lugar, donde no los violentaron, o sea, yo de verdad, no puedo decirte uno, a lo mejor, sí, quien tiene, para pagar un buen lugar, que eso es parte de lo que decíamos, se lo llevan a Cancún, y así, la condición, la condición socioeconómica, también juega aquí, un papel importante, por eso insisto mucho, apóyate en alguien cercano, crea tu red de apoyo, si no lo puedes crear, levanta la mano para decir, wey, no puedo, literalmente, creo que el primer paso, cuando ya estamos en estas situaciones, de las que estamos hablando, es no puedo, qué tengo que hacer, no tengo ni puta idea, pero no puedo, y entonces, la red se irá creando, con base en tus necesidades, también tendrás el amigo, la hermana, el hermano, el papá, la mamá, o todos, que busquen, la manera, de ir ayudando siempre, desde la perspectiva, empática y amorosa, y no voy a cansar de repetir eso, porque si no es empática, y no es amorosa, acaba siendo peor, y no acaba, generando el resultado, que se esperaba, ay bueno, podríamos seguirnos hablando, del tema, me parece prudente, repetir, cortar, repetir, repetir, otra sesión, otra sesión, de información, y de dudas, y de todo eso, porque no vamos a acabar, o sea, y al final, habrá quien, no se acuerda, a lo mejor, con lo que nosotros decimos, pero al final, abrimos la conversación, para evitar discursos de odio, para seguirnos informando, y seguir creciendo, como comunidad, y en general, la gente, de cualquier identidad, u orientación, que quiera integrarse a nosotres, te agradezco demasiado Gus, que estés con nosotres, o sea, de verdad, lo digo de corazón, espero que haya una segunda, para poder, las que necesiten, retomar las preguntas, que siguen en el aire, que tenemos nosotres, y que además van a surgir, que también nos dejen ahí, todas las dudas, que podemos resolver aquí, y que si a veces les da pena, porque a veces, no se involucran, no quieren ser expuestos, en un comentario, se acerquen, a mí, a Gio, a Gus, aquí van a estar las redes sociales, para preguntarnos, aunque sea de forma discreta, anónima, háganlo, quitémonos esas dudas, hay que quitarnos a veces eso, como yo lo digo, podré decir preguntas tontas, podré ser ignorante, pero no me quedaré con la duda, entonces, y es mejor evitar eso de, qué hubiera pasado, si esto, le podemos cambiar la vida a alguien, entonces, sí, la información, es tan valiosa, que por favor, acérquense con quien la tenga, sí, no, no hay nada malo, en consumir sustancial, ya lo repetimos como 10 veces chavos, pero es porque es necesario, intentarte repetirlo, o sea, como dije hace un ratote, y quiero enfatizarlo ahorita, si me das chance, es, no, ya no, ahí ya se te acabó el tiempo, ya valiste, bye, adiós chicos, ya hablaste mucho, ya hablaste, adiós, ya, adiós, si tú te tratas con cariño, y ves tu experiencia de vida, como una suma de un montón de cosas, vas a tomar mejores decisiones, si no rechazas nada, si no, si aprendes a vivir sin la culpa, y aprendes a interpretar tus decisiones, desde la responsabilidad, entonces vas a llegar a un mejor lugar, porque lo que decía hace rato, muchos pacientes, el tema ni siquiera era el consumo, era la culpa, y no me he acercado a nadie, porque siento que yo estoy haciendo algo súper malo, y güey, ay, ya alguien me dijo que no está tan malo, ahora, ah, y ya, y lo que parecía el otro problema, si no desaparece, es muy gestionable, ese es el tema, ya, ya lo puedo manejar, qué chingón, y ya me siento bien conmigo mismo, que era lo que estaba buscando desde el principio, eso es todo, ay, pues, te agradecemos demasiado, que te tomes el tiempo, aquí, esta es tu casa, como todas dicen, yo soy la nueva Marta de Bahía, este es tu estudio, regresa cuando quieras, ya hay que decirla a todas así, a la guapis, a todas las que quieran, ay, que la guapis también regresa, ya va a regresar, esta es su casa, pero si no, de verdad te lo digo de corazón, gracias, acérquense a especialistas, quitémonos mitos, y, pues, tus redes sociales, mis redes sociales, en Twitter, que es la más activa, es, arroba gusano de tal, en Instagram, no lo sé tanto, pero es, arroba gusescobar, y son, es que no sé, que las otras ya ni las pelé, la verdad, y tú, síganme en arroba jota h i o, en todos lados, Twitter, Instagram, Facebook, entonces, ahí también preguntas, aquí canalizamos, con especialistas, como Gus, nos acompañó, este día, y, pues, ya, este, nos vemos en la siguiente, en el siguiente capítulo, para ver qué tema vamos a tratar, les mandamos, ay, bueno, sigan a mí en mis redes sociales, dejen comentarios, aunque sea la manita, lo que usted quiera, y les mandamos un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho, mucho papacho, sí, exacto, besos en sus partes, bye, listo,